Hola que tal amigos y amigas de La Red, esta tarde La Red se vino al Hotel Seminol y no es para menos, ya se acerca el verano y queremos llevarle hasta su casita algunos consejitos de como pueden verse bellas y bellos también en este verano 2013 para eso me encuentro con Noelia Romero, propietaria de una tienda virtual que se llama Beabu que tal Noelia? Buenas tardes, mucho gusto, alegre de pasar y compartir esta tarde Ya bueno, como estamos en verano, ustedes saben, podemos usar tonos lo que son clásicos del verano rosa intenso, verde, amarillo, todo eso, pero también podemos usar tonos un poco más pasteles además que en esta temporada también se está usando lo que es un poco el floreado entonces podemos ver un vestido floreado bello, podemos ver un celeste tenemos una de nuestras modelos, que es una modelo con una talla un poco más grande porque también tenemos que mimar a estas chicas que no son tan flaquitas que son personas normales, porque realmente, ¿qué es lo que uno busca? uno busca sentirse bien, entonces es muy común que usemos short porque en este verano y en nuestro país es muy caliente entonces aquí tenemos una opción, tenemos ese short bello con esa camisa roja y además pongámosle en mente un poco a lo que es el top ella lleva un top que es de tonos rosados y blancos y además de esto tiene florecitas que vamos un poco con la tendencia, pues está en tendencia un poco lo que son las flores digamos con la siguiente que Aquilia ya está vestida con un vestido verde el verde está muy de moda, todos los tonos de verde, pasteles, intenso y las flores se mira muy bella, ahora vamos con María, ella tiene un short clásico un short y una camisa celeste agua, muy bonita por cierto esa la puedo usar por ejemplo hoy en la tarde, anda y anda tranquila muy bien, se mira hermosa tenemos a Flor con una camisa manga larga con un tono amarillo y un jeans clásico bueno, los trajes de baño en este verano siempre van los tonos pasteles pero también los neones, tal vez vamos a tener la oportunidad de ver un traje que es neón amarillo con celeste, muy bello por cierto también tenemos los trajes de baño que van de diferentes colores varían, pues puedes llevar un color sólido en el traje de baño celeste por ejemplo, en la parte de arriba y en la parte de abajo puedes llevar un bikini que puede llevar dos tonos y hasta tres bueno, en mi tienda todo lo que miraron hoy está disponible tenemos variedad, tenemos variedad de trajes de baño para este verano tenemos variedad en lo que son faldas, chores, camisas también tenemos todo lo que ustedes quieran pueden encontrar en la página de Facebook www.facebook.viabushop en viabushop tratamos de vestirlas bellas con aquella ropa que ustedes dicen, wow, me miro bellísima pero con precios accesibles nosotros tenemos ropa de los 10 dólares y lo más caro que van a encontrar en nuestra tienda son 35.40 muchas gracias じゃあ ten 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 ah ten ten ser